Bueno, a petición una especial, quieren mandar unos saludos. ¿A quién quieren mandar unos saludos? A la María Chamorro, a la gatina, ¿cómo llaman la otra picha, pues? La pabrita. ¿Quién más? Y a la nana, ¿cómo llaman la mamá? ¿Cómo llaman la mamá? Ni Aide. Ah, la Ni Aide. ¿De parte de quién? De parte de Carmen Chamorro y de todas sus hijas, de que aquí estamos, mire. A ver, buen provecho. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están los pancitos? ¿Están buenos? Bueno, ¿a quién le quieren mandar saludos a usted? A Ana María, gracias Ana María por atenderme, mija, oíste, te agradezco mucho, hija. Aquí yo voy a estar con tu hija, oíste, gracias, mamá. ¿Alguien más en especial? A Radulito, de acuerdo con ella. A Radulio, gracias también, hay dos, muchas gracias. Ok, vamos a ver aquí más. A mandarle saludos después a tu tía, ve. Vaya, saluda a la tía, disfrutando los panes de la tía. Gracias, gente, y gustando los panes de mi abuela, saludos, tía. Ok. ¿Por aquí? A mi hermana también, muchos saludos. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga y que me recurre de todas las enfermedades. Voy a ir a... A usted que me lo bendiga también, el señor. Gracias, gracias. Estaban deliciosos los panes. Cuando quiera venir, venga, y tranquilo, espere. Bueno, aquí estamos siempre enfrente de Le Café Avenida Delgado, ¿verdad? Sí, yo voy a ir. Ok, bueno, así que con estas imágenes nos despedimos. Y cuando quiera venir, venga siempre, pues. Bueno, muchas gracias. No te déjala que venga usted. Aquí te la voy a recibir. Bueno, bueno, gracias. Así que con estas imágenes nos despedimos. Hasta la próxima. Que terminamos, mire pues.